Estamos aquí reunidos para presentar a dos refuerzos más que se unen a nuestro plantel. Afortunadamente, antes del cierre de registros, hemos tenido la oportunidad de cerrar estas negociaciones y estamos, como siempre, muy contentos, muy agradecidos por la intención de ambos de venir y sumarse a un plantel que, como normalmente les comparto, consideramos es de alta calidad, pero que con la suma de gente de la calidad que, por supuesto, estamos convencidos tienen tanto Gerardo como Toni, pues nos van a acercar más a conseguir los objetivos que claramente hemos manifestado son llegar hasta últimas instancias, pelear por el título. Estuvo tres años en el AFC, no jugó mucho, fue difícil. Sí, quiero decir, totalmente respeto la equipo y todo, y luego tuvimos una reunión aquí con Rayados y me ofrecen la oportunidad. Quiero decir, todos en los Estados Unidos sabe sobre Rayados, y son uno de los mejores clubes en México, pero para mí fue como un no-brainer. Habla de la entrevista que le hicimos y la presentación del equipo que tuvimos, y que allá todo el mundo sabe lo que es Rayados, y por eso su decisión de venir con nosotros. Bueno, no sabría decirte a qué se debe o cuál sea el motivo que todos quieren o están volviendo ahora a México. En mi caso, personalmente, creo que era algo que yo decidí o algo que siento que necesitaba y era lo ideal. Ahorita mismo, en este presente, creo que era algo que yo necesitaba y lo busqué para que así fuera mi regreso, y no lo veo como nada mal. Venir aquí a Monterrey con el proyecto que me plantean y todo es algo muy bueno. Un reto también importante para mí, lo asumo también así como un reto, y te digo, de los demás no sé a qué se debe o a que estén volviendo hacia México. Pero yo te hablo desde mi parte, creo que era lo ideal para mí volver a Origencia. Porque creo que en el fútbol mexicano tenemos que empezar a valorarnos y a querernos. El hecho de que un jugador como Gerardo, de selección nacional, que está en un equipo importante en Europa, porque él mismo lo menciona, jugando Europa League y estando cerca de la Champions, y se decanten por venir a Monterrey y a la Liga Mexicana, creo yo que habla de lo que ofrece esta Liga y este club. Entonces, me encantaría que empezáramos a ver las cosas más positivamente y que valoráramos lo que tenemos, ¿no? Al menos así lo veo yo bien, sinceramente, y me encantaría que empecemos a pensar así. Gracias. 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 Gracias.